Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Regional Itapúa, invita a la jornada especial organizada por CENAXA y la Embajada de China-Taiwán en nuestro país. Es un evento muy importante para todo el sector agropecuario de Itapúa. Este jueves 29 de agosto, a partir de las 8 horas de la mañana a 15, se estará desarrollando un importante evento que es propiciado por el CENAXA y por la Embajada de China-Taiwán, donde estará un experto en materia porcina que se tratará del seminario sobre una jornada de capacitación y diagnóstico de fiebre de peste porcina africana. Un evento muy importante donde estarán convocados técnicos de la zona, así como estudiantes y productores en general para conocer un poquito estos detalles muy técnicos que viene la gente de Taiwán para capacitarnos sobre esto. Tenemos que tener en cuenta hoy día que el mercado de los cerdos como exportación es un rubro muy importante de todo el rubro agropecuario nacional, creció enormemente. Nosotros le tenemos a Taiwán como un potencial comprador, como un principal comprador de productos de cerdos y que hoy día representa un rubro muy importante de ingresos de divisas y que movimenta toda la producción. Nosotros tenemos que ver que el mercado de los cerdos hoy día es un mercado preferido por mucha gente del campo que se están volcando a esta producción por la estabilidad y la rentabilidad que representa este rubro. Y principalmente nosotros tenemos como comprador a Taiwán, que es uno de nuestros mayores compradores y así también nos fijamos un poco en su balanza de compra que ellos están haciendo en materia de cerdos. Y nosotros hasta el año pasado estábamos dentro de los 10 mejores vendedores de productos, de carne de cerdo a Taiwán y específicamente estábamos número 8, número 9 en ese ranking y hoy día en este año 2024, terminando el mes de julio, nos posicionamos como tercer proveedor de carne de cerdo a Taiwán y eso representa más o menos el 64% de la producción porcina en el mercado internacional que estamos colocando en Taiwán. Es un rubro alentador que deja su rentabilidad a los productores de este rubro. Y también destacar a los productores nacionales que se están esforzando y están haciendo un muy buen trabajo. Este evento se llevará a cabo el jueves 29 de agosto desde las 8 horas en el Centro de Investigación Pecuaria de Itapuasipi y estará enfocado en el diagnóstico de la peste porcina africana, donde estará a cargo de un experto taiwanés.